La Sala de Exposiciones del Monasterio de Nuestra Señora de Prado acogerá, del 6 de octubre al 28 de noviembre, la exposición Vidiriario. Una muestra conjunta con obras de Gonzalo Martín Calero y textos del escritor Miguel del Palón. La exposición sugiere una aproximación plástica y conceptual a la idea de jardín, el latín vidiriario. Recoge 25 obras de diversos materiales y técnicas. Junto a estos lienzos, el escritor catalán Miguel Palol presenta una selección de poemas que invitan a reflexionar sobre el contexto jardín como un espacio metafísico más allá de la muerte. La Sala de Exposiciones del Monasterio de Nuestra Señora de Prado acogerá, del 5 de octubre al 28 de octubre al 28 de octubre al 28 de octubre al 28 de octubre. ¡Gracias!